muy buenas miente gozo de internet les habla es nazi con otro vídeo más para el canal que seguimos con esta historia más historia que otra cosa con el sur es hardcore eterno 2015 así que chicos y chicas vamos no ya va sí sí ya dije el tema ya me ok sí sí no queda más nada que decir si llegó al vídeo maricos de verdad verdad esto es adictivo quiero saber qué pasa porque es una historia muy brutal y este no es el que estaba haciendo no sé cómo mirar beatbox que no entendimos bueno creo que sí fue con ustedes fue con esta musica ya tengo marico protector y tal por protector solar ya ahora sí es el legado de los cantantes pero porque aunque me esté muriendo el rap y ya somos eternos tiene por un momento pensé que era omega y se tiñó la barba pues porque el equipo nunca morirán y hace el momento que despierten en frente en su miedo y no le temen a la muerte oh yeah yo mc's what's going on historias de un callejón de un selecto escritorio un nuevo fenomeno y eso es una elección de mi elenco aquí la trama es hip hop últimamente que ha muerto varios raperos mc's que eran referencia y otros hermanos del guerrero todos ellos son de regreso al prender tu cerejo es la clave para ser eterno this is forever 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 que me lleve la muerte seguiré viviendo siempre en la mente del oyente en el corazón de mi gente de ti depende del movimiento siga fuerte y hip hop siga viva ya los cinco continentes por cierto sólo se va nuestro cuerpo volvemos a ser energía que trasciende el tiempo además esto me da cuenta en el pasado también había una camiseta del gol de él ya parece entonces ya si ya estamos en el 2015 el gol de ver cuando fue el primer gol de él qué año fue ni idea la caja de comentario para forma de rap se quedará el recuerdo y aunque la vida solo son momentos estos se pierdo eterno se la recuerdo ya el raper moderno no puedo escuchar ni vernos criticarnos y entendernos somos enfermos para animar palabras y verbo si maron es el alma para la fita y el micro en el infierno ni negación en esta tierra es quedar en la memoria del hip hop hip hop ser eterno como el tiempo el tiktok cada vez hay menos noción del music club sabes que nunca me deten esto esto miren miren este truco espero que me salga se habla de esto fue por se habla de pero mostró se habla de hacer así hasta que me miles de letras me apañan detrás como al comienzo respeto en el micrófono lo ganas con el tiempo dame la p m d u r b niño de serena y san juaquín se formó el eclipse seguiremos siendo fiel al sonido del ayer como el foc vieja zapa llama al 1 3 3 la diferencia de nosotros con el cuaderno las hojas se pierden lo escrito es eterno el cancer vero tiene que haberlo mencionado bro pasó bascuro no me dejes atrás a cancer vero marico yo 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 suena suena traigo una versión clásica entre versos y manifiesto en esto en esta oscuridad se puede ver luz en el centro si esto es un sentimiento que iluminara el salón mi voz es tan ligera pero pesa como un pantalón escorpión retona el ritmo del coro algunos hablan tanto y de cuanto lo ignoro quien es esta amiga no lo sé cada comentario tiene un piercing como el mío los aretes grandes así son me gustan si tantas cuentas tontas no superan el vigor sonoro eterno y continúan sin saberlo van fuera de contexto ahora que puedo observar de lejos llegaron en busca de gloria ya que no hay nada de eso aparte de un grado sigo girando sobre el loop de una técnica 1200 mantengo a distancia el espacio es un premio hay gente falsa afuera como un billete sin sello nunca te fíes puede ser interés de por medio yo traigo rap para forjar a lo que suena en serio que tu nave no se hunda a una eternidad debe ser eterno para formar parte de su puto infierno fuego vamos a dejarte en el cerebro gemo no te olvidarás jamás eh pero son bien imbéciles los que ataron a estos dos panas tenía que haberle hecho un nudito de boy scout una verga así coño fue muy básico se fueron tomo majin yo te traigo lo que生 nací en el sur del mundo donde los poetas se inspiran con la lluvia para escribir son letras donde las libretas tienen olor invierno y el Niña hasta las hojas del cuaderno. Aunque esté muerto, viviré en estos versos. Muerirá mi cuerpo, pero el rap me hizo eterno. Yo de vida eterna, sino hasta el fin de los tiempos. A Dios le regale su cielo, yo me quedo en este infierno. Soy eterno, como el rap mafioso de Big Pan. Click, click, nadie podrá parar. Saluda el suelo, por los que no están sanando al cielo. ¡Solo en! Compruebalo con cancer vero, estoy tranquilo, mi estilo. ¡Oh, shit! ¿En serio? ¡Oh, ya! ¡Oh, fuck! Menciono a cancer vero. Tiene el pilo, tú le stock, el almacén, a un gigabyte más pillo. Tú haces karaoke, record, no da alas. Compruebalo con cancer vero, estoy tranquilo, mi estilo. ¡Oh, fuck! Ya va, cuéntame. Compruebalo con cancer vero, estoy tranquilo. ¡Oh, shit! Sí, marico. What the fuck, man? ¿Quién es esta gente? ¡Fuck, man! ¡Gracias, bro! ¡Oh, marico! Este... No puede ser, weón. Hey, esta imagen quedó como que... Brother, pero este tipo comienza... Comienza desgarrando la libreta, weón. ¡Qué duro, weón! ¡Oh, man! Saqué del más allá, vengo de vuelta, porque un rapero no muere, reposa con la tumba abierta. ¿Ves? La música, el túnel que une mente, es un puente entre la muerte y el oyente. Pero lo que no te mata, volverá a intentarlo. Así que, zorra, que estaremos esperando. Un trago por eso, marico. ¡Oh, what the fuck, marico! Es un puente entre la muerte y el oyente. Pero lo que no te mata, volverá a intentarlo. Así que, zorra, que estaremos esperando. ¡Aquí, zorra, que estaremos esperando! ¡Oh, man! Parece un gangster, weón, ¿viste? ¡Ay, corre! ¡Ay, corre! ¡Shh! 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 ¡No! 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 No tiene fin Ya dejen de ladrarnos perras Eterno el tracto que se niega a morir por velas Es un ejército hijo de perra Agárrense los pantalones que cargamos hojas y las pisceras Y ya no queda Clavado y se mantiene el tiempo La pasión siempre en aumento Modas se van con el viento Es simple y negarlo solo ir al choque pa' que No intenten ni a broma derribar el bloque Yo no voy a dejar que me coman los gusanos Dicen que la muerte llega tarde o temprano Pero me preparo Para que fracase Si se lleva algo que sea el puro enlace Somos una especie que con ritmo renace En tu parlante sonando con clase Cada vez más Con más intensidad Tu ape no se eterno yo era un fea con tu pa' Entrando con el flow La tarnidad contiene mi pos Con Barzosa en el universo Es llamado dios Marico que duro esta tipa on Tiene mucho flow Contiene mi pos Con Barzosa en el universo Es llamado dios La tarnidad Vengo a predicar En el tiempo Ya somos estrellas negra En el mar No la fe forever Yo represento El tipo verde La mano de mi hijo Somos eterno Y fue ya hasta en el asfalto No somos de fagos Somos esclavos De nuestro amor al hip hop De hace rato Esa tipa la rompió Oh shit Omega Bro Oh Fuck No era más fácil quitarte la capucha y sal Quiero saber quien coña este encapuchaba El estilo del castigo para que usted entienda la cosa Carto, Carto, nos vamos a dejar todo Que para ser eterno hay que salirse de la esposa Es la vieja con la nueva limpiando la chosa Carto, esto es sin esposa Ya, uh, ya Estuvo muy bueno y todo Pero donde está Chiste, donde está Cebladez Donde está Gran Ra Por qué pasó Estuvo muy bueno, pero donde están Ey, que pasa Bueno, bueno, en fin, en fin, en fin En fin, en fin, bueno, ya pasó No, no, no pasó, donde están Bueno, ya fue el 2015 Chicos, chicas Gente, gozo de internet Fuck, man Bueno, en fin Aquí es nazi y les ha dejado el sur Es hardcore eternos 2015 Así que es nazi Aquí, chicos, se despide Voy con la 2016 Porque no Tienen que agarrar que el huevón Al que tiene Los cachos Tiene que agarrar tipo ese mascarado Es el El chivo Así que chicos Es nazi Se despide Un besote Bye Bye